Armando Benedetti se defendió por acusaciones de maltrato intrafamiliar hay una resolución que dice que soy inocente y no hubo delito el embajador de colombia ante la FAO aseguró que nunca amenazó a su compañera sentimental a Elena Guerrero con un arma en alto además se refirió a los escándalos por la financiación de campaña en Gustavo Petro y el caso de la ex niñera Madel Vismay mes y medio después de que el país conociera el escándalo que involucró al actual embajador de colombia ante la FAO Armando Benedetti y su vinculación a una investigación ante las autoridades españolas por un presunto caso de violencia intrafamiliar contra su esposa Adelina Guerrero el funcionario del gobierno Petro se le pidió a ese episodio que hoy lo tiene en el banquillo de la cancillería según indicó en una entrevista en la ONU no existen cargos en su contra ante la justicia española y todo se trató de un malentendido a pesar de reconocer que si hubo daño a varios viernes de su entonces compañera sentimental no amenacé a mi esposa ni a mi suegra ni a nadie en mi vida con un arma blanca comentó Benedetti incluso aunque la investigación se mantiene bajo una estricta confidencialidad el embajador señaló que la justicia madrileña ya lo exoneró de toda responsabilidad penal sobre un posible caso de violencia intrafamiliar hay una resolución que dice que soy inocente y no hubo delito comentó